Un aproximado de unos 30 elementos, entre vialidad y prevención. A nosotros únicamente el ordenamiento es de desalojar ahorita, ya posterior si hay algún otro bloqueo, pues ya lo estaríamos revisando. Pues tuvimos que cubrir cuatro vialidades, ahí se requieren una cantidad considerable de elementos, más los elementos de seguridad que debemos de contar siempre en eventos de este tipo, para cualquier incidente que se pueda presentar. Pero aparte, como se dieron cuenta, pues las vallas estaban bastante pesadas y el trabajo de nosotros es dejar a lo que nos están ordenando abierta la circulación. Se les mostró la orden del juez, ellos la revisaron y accedieron a que nosotros retiráramos todo. ¿Por qué se lo pueden enseñar a los vecinos? Se lo pueden consultar a los vecinos, ellos son parte y pues ya lo pueden denunciar con ellos. La policía vino y me la mostró a mí, pero a nosotros no nos llegó ninguna notificación física. Nosotros físicamente no la tenemos. Ellos vinieron y nos mostraron la orden, pero en ningún momento a nosotros nos llegó esa notificación. ¿Pero cómo les mostró la orden? ¿Escrito, por teléfono? Escrita, escrita. ¿Pero por insistencia de nosotros? Pero porque nosotros, ajá, exactamente. Nosotros le dijimos que nosotros no nos íbamos a retirar sin ver esa orden. ¿Y cuál fue el comportamiento? Y el licenciado de nosotros nos dijo, no se retiren hasta que les muestren dicha orden. ¿Y cuál fue el comportamiento de los agentes? No, muy amables, muy amables y todo. Nos pidieron que retiráramos las cosas. Nosotros siempre hemos tenido una lucha pacífica y como hablamos con él, de la misma manera se habla y se hace.